Autoridades y comerciantes del mercado La Tiendona dieron a conocer este 20 de marzo medidas que han tomado en respuesta al COVID-19 en El Salvador. Se mandó desde hace más de 15 días un comunicado a cada uno de los importadores que los precios se iban a mantener. Los importadores que ustedes pueden ver, que están aquí algunos presentes, no han incrementado precios en ningún momento. Tenemos prohibido incrementar precios. Además de las declaraciones, se hizo entrega de mascarillas y alcohol a personal del complejo comercial. También recordaron la importancia de las medidas decretadas. Fíjense que nosotros acabamos de lanzar una campaña haciendo conciencia a toda la población a que usemos tapabocas, usemos guantes y alcohol para prevenir lo que es el virus. Algunos comerciantes aseguraron que las nuevas directrices impuestas por el gobierno les han afectado en la compra y venta de productos. Se han cerrado comedores, restaurantes, y ellos son los que consumen más verduras, entonces ha bajado bastante la venta. Al cierre de esta nota, la Asociación Gremial Empresarial de Exportadores e Importadores de Frutas y Verduras de El Salvador informó que a partir del lunes 23 de marzo cerrarán sus puertas de 7.30 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Este fue un informe para laprensagrafica.com Gracias. Gracias.